Las secretarias son muy presumidas Y siempre en el amor se ven perdidas Encuentran un patrón que le llegue a gustar Se dejan agarrar y se dejan besar El patrón chiquichique le da y le da y le da Y le pasa la mano, ahí pierden la partida Después dejan de ser tan presumidas Cuando se ven hinchadas la barriga Después dejan de ser tan presumidas Cuando se ven hinchadas la barriga La mujer es mujer y siempre falla El hombre siempre es hombre toda la vida Por eso la mujer queda marcada Y al pasar del tiempo sanar su herida Encuentran un patrón que le llegue a gustar Se dejan agarrar y se dejan besar El patrón chiquichique le da y le da y le da Y le pasa la mano, ahí pierden la partida Después dejan de ser tan presumidas Cuando se ven hinchadas la barriga Después dejan de ser tan presumidas Cuando se ven hinchadas la barriga El patrón chiquichique le da y 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 le da Se encuentran un patrón que le llegue a gustar, se dejan agarrar y se dejan besar El patrón chiqui chiqui le da y le da y le da y le pasa la mano y pierden la partida Después dejan de ser tan presumida cuando se ven hinchada la barriga Después dejan de ser tan presumida cuando se ven hinchada la barriga ¡Suscríbete al canal!